261 mil dólares fueron abandonados por el conductor de un camión en Somotillo, departamento de Chinandega, informó la policía. Ayer jueves 7 de abril del año 2022 a las 11.30 de la mañana en el kilómetro 170, carretera hacia El Guasaule, municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, patrulla policial que realizaba labores de vigilancia, perfiló camión marca Hyundai y color blanco, placa CT 16417, estacionado a un lado de la carretera. El conductor, al ver la presencia policial, se dio a la fuga dejando en abandono el medio de transporte. Al realizar inspección y registro del vehículo, investigadores policiales detectaron dos baterías desconectadas, observando, además de eso, alteraciones en sus estructuras. Ocupando en su interior 19 paquetes envueltos en cinta adhesiva, color transparente, conteniendo dinero en moneda extranjera, 261 mil dólares estadounidenses. En las pesquisas, las autoridades vinculan los billetes decomisados a actividades de narcotráfico internacional. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la escena del hecho, aplicó la técnica de Sintestress, detector de partículas de cocaína en vehículos, baterías y dinero, con resultado positivo a cocaína. Las evidencias ocupadas, mostramos imágenes de ellas, 261 mil dólares, más el camión donde se transportaba el dinero. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Marcos Medina, Noticias 12.